Muy buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, queridos padres de familia, queridos amigos, en este nuevo, nuevo círculo de charlas que tenemos, ¿no? Para este 2024, nuestro ciclo de Dialoguemos en Familia, retomando nuevamente esta comunicación importante para desarrollar y fortalecer nuestros vínculos familiares. El tema de la comunicación en la familia es sumamente importante. Bienvenidos sean todos. Jan Luz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo año con nuevos temas y bueno, los acogemos desde ya para una charla hermosa que esperemos que se lleven mucho, mucho dentro de ustedes para poder, pues, dialogar en familia, ¿no? Esa es la idea. Correcto, así es, esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Y este es nuestro tema, ¿cuáles son las consecuencias del estrés en nuestros jóvenes? Creo que venimos escuchando mucho este tema, los chicos se nos estresan más que los papás, creo yo, así que ¿cómo podemos hacer para poderlos ayudar? Un tema bastante importante, bastante delicado. Así que vamos a saber un poquito sobre este tema de hoy, Jan Luz. Primero las recomendaciones, ¿sí? Definitivamente. Por favor, prestar mucha atención, recomendaciones importantes. Mantenga su micrófono apagado para no interrumpirnos y de alguna manera respetarnos. Disponga de un entorno adecuado para concentrarnos y si puede, también tenga mano, lápiz y papel para tomar muchos apuntes que vamos a compartir información importante que ustedes, de hecho, que les va a servir para su día a día. ¿Qué más tenemos, Pati? Acá estamos, acá estamos. Un poquito sobre la charla. Jan Luz, ¿tú lo lees? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en nuestros jóvenes? Un tema importante. En esta charla tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos sobre las causas y efectos del estrés en tus hijos adolescentes, lo que te permitirá comprender mejor sus experiencias y brindar un apoyo más efectivo. Además, el taller te ofrece herramientas prácticas para ayudar a los jóvenes a manejar el estrés de manera saludable, fortaleciendo así su capacidad de gestionar sus emociones y promover un ambiente familiar más comprensivo y solidario. Es muy importante. Correcto. Muy importante, muy importante. Igualmente, les hacemos conocimiento que durante la charla se va a ir compartiendo un enlace. Los invitamos a que llenen este enlace porque van a ser, van a poder participar de nuestro gran sorteo al finalizar la charla. ¿Sí? Y a cargo de quién tenemos este tema importante, nuestra apertura de este ciclo de charlas de Dialoguemos en Familia. Tenemos a Brenda Baluarte, consultora y facilitadora, pensamiento visual para creación de estrategias y diseño y desarrollo de programas de aprendizaje. Administradora de empresas, coach sistémico. Master Practitioner en programación neurolingüística. Posee más de 24 años de experiencia en la creación de programas en estrategias de venta, persuasión, negocios, resolución de conflictos y desarrollo de personas. Además de experiencia de facilitación en charlas y capacitaciones en formación de habilidades blandas y ejecutivas a nivel nacional e internacional. Vamos a recibir, vamos a recibir con bombos y platillos a nuestra ponente del día de hoy. Brenda, bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal Patricia? Jan, Luz, a un placer realmente volver a estar con ustedes. Un aplauso virtual para mí, un aplauso virtual para ustedes también. A todos los padres de familia, bienvenidos. Me encantaría poder conocerlos, así como yo me estoy exponiendo frente a la cámara. Si ustedes tienen la oportunidad de encender la cámara, la verdad que se valora muchísimo, porque así entramos en un espacio de conversación. Nosotros, los que son padres, están atravesando situaciones que son completas. Y qué mejor hacerlo de una manera íntima, también a los que están a través de las redes sociales conectados. También invitarlos a que participen con preguntas. Es súper importante. Yo soy una persona que cada cosa que hace me gusta pasarla bien. Yo espero que también a ustedes. Así que los que puedan encender su cámara, bienvenidos a que enciendan la cámara para poder generar este espacio un poquito más íntimo de poder resolver esta gran pregunta que tenemos y que nos hacemos muchas veces todos. Así que mientras vamos calentando motores, quiero que a través del chat, los que ya están conectados, Karina, María, Fiorella, Leni, Carmen, Marilu, me cuenten cómo están de energía a esta hora, siendo el 10 el más alto y uno el más bajito. ¿Qué energía tienen? A ver, pónganme ahí en el chat, uno, dos, cómo están de energía. A ver, Benji, cómo estás tú de energía. A ver, también cuéntame, Benji, cómo van cerrando el día. Yo los voy leyendo ahí en el chat. ¿Qué me ponen? ¿Cómo están de energía? Están muy arriba, 10 o están muy bajitos. A ver, ¿qué me van poniendo? Yo los voy a leer, así que invitarlos. 8 por ahí, me dicen, cargados de energía. 5, vamos a ayudar a Karla que esa energía suba, 10, 8. Muy bien, vamos viendo cómo está nuestra energía. Segunda pregunta, para saber cómo están ahí del otro lado también a través de Facebook, que también escriban cómo están a nivel de energía. Les pregunto, ¿qué esperan del taller de hoy? ¿Qué les gustaría? Y su respuesta va a sumar muchísimo el desarrollo de este taller. Así que cuéntenme, ¿qué esperarían encontrar en este taller? Escríbalo. ¡Uy, Juan! Vamos a ver qué hacemos contigo, Juan, que estás con dos de energía. Así que vamos a pasarte aquí, todo el equipo, un poquito de energía para que levantes esa fuerza, esa fortaleza. Karla, ¿qué tal? Qué linda, encendiendo tu cámara, estando en el trabajo. Se ve la preocupación, el deseo de ayudar a tus hijos. Así que desde acá, un fuerte abrazo. Carlos es el esposo, Karina, también es el 7 de 10. Perfecto. Se presentan todos. José está con cuatro de energía, dos. Ok, vamos a ver qué hacemos. Estamos martes, ya terminando el cuarto mes del año. Imagino que con un montón de retos. Vamos a comenzar esta charla. Si me escriben ahí, acuérdense, responder qué es lo que esperan de este espacio, qué les gustaría llevarse el día de hoy. Y con eso vamos a pasar a la presentación de la PPT. Mientras va, seguimos, evidentemente, conversando. Patty me ha hecho una presentación que realmente me avergüenza un poco con todos esos minutos y con todas esas horas de trabajo y experiencia, que lo único que hacen es que me sienta yo cada vez más vieja. Por eso es que busco presentarme con esta foto. ¿Por qué esta foto? Porque a veces olvidamos mirar con esa curiosidad el mundo. Así que quiero invitarlos a cada uno de ustedes que son padres de familia, o quizás, no sé, si alguno por ahí no es papá, pero está planeando serlo, o ya está su esposa ya a punto de regalarles un miembro más a la familia. Comentarles que es importante para poder descubrir todas las maravillas que tenemos, de alguna manera, mirar con esa mirada curiosa. Como decía Patty, mi nombre es Brenda Balbuarte, y lo que quiero comenzar es con esto. Que recuerden ustedes cuando eran niños. ¿Cómo miraban el mundo? ¿Con qué curiosidad miraban el mundo? Y la pregunta que inicia este taller es ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en nuestros jóvenes? Hay muchas veces nosotros miramos esta capa superficial de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Pero vamos a empezar a ir una capita más abajo. ¿Inglés? Quiero que ustedes me cuenten cuáles son los desafíos que están enfrentando diariamente con sus hijos. Voy a abrir el chat para tenerlo aquí a la mano. Voy a abrirlo acá. Me gustaría escuchar estrategias para hacer el diálogo más fructífero. ¿Qué? Gracias, milagros. ¿Qué más por ahí? Aprender cómo manejar los desafíos con mi hija de cuatro años. ¡Guau! Aprender cómo ayudar a controlar el estrés en los adolescentes. Me gustaría escuchar estrategias. Dice Asu. Por ahí dice que están trabajando desde las 7 a.m. Así que bueno, vamos a ver cómo esa energía mejora. Les pregunto, ¿qué desafíos enfrentas diariamente con tus hijos? Cada uno de nosotros enfrentamos diversos tipos de desafíos. Creo que si tienes ahí a la mano, como mencionaban, un papelito, un lapicero, dónde apuntar. A ver, Brenda, yo me estoy enfrentando a este desafío. Ahí Margon nos dice el cambio de carácter, ¿no? De los adolescentes. Un día están arriba, otros días están abajo. Efectivamente. ¿Cómo tratar con el carácter de mi hijo? O sea, volvemos al tema del carácter. Los niños de tres años presentan estrés. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay un factor importante que vamos a ir descubriendo en unos minutos. Y lo más importante ahora es entender el contexto en el que estamos viviendo. Un contexto que es distinto al que nos tocó a nosotros vivir. El mundo en el cual nosotros vivimos ha desaparecido. Ya no existe. Entonces, eso nos tiene que hacer que nosotros, que somos los padres, que estamos un pasito más adelante, seguir cultivándonos, ir adquiriendo mayor conocimiento justamente para entender primero el contexto. Por ahí dice que su hijo es bien reneón. ¿Cómo hay esta correlación entre nuestro estrés y el estrés de nuestros hijos? Y justamente por eso vamos a partir por este punto que es el contexto. Todo está sucediendo cada vez más rápido. Por ejemplo, cuando apareció los teléfonos, de alguna manera demoraron 70 años en que la mayor cantidad de la población mundial tuviese un teléfono en su casa. Cuando apareció la televisión, más o menos demoró unos 40 años para que la mayoría de personas a nivel mundial tuvieran un televisor en casa. Cuando apareció los celulares, esto empezó a acelerar el proceso mucho más. Más o menos demoró cerca de 7 años. Y cuando apareció la internet, esto demoró solamente 5 años. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Probablemente en el último año ha aparecido la inteligencia artificial. Lo cual hace que todo suceda mucho más rápido. La capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, a adaptarnos, a aprender, a reaprender estas nuevas tecnologías, nos está costando. Entonces, eso genera en nosotros, primero, una sensación de que lo que estamos haciendo pareciera que no es suficiente. Porque todo es más rápido. Se aprenden las cosas más rápido. Estamos hiperconectados. Recibimos información todo el tiempo. Creemos que somos multitareas. Y de pronto ustedes, bueno, a ver, me voy a conectar a la charla, me pongo mis audífonos y voy a escuchar a esta señorita Brenda Baluarte mientras voy haciendo otras cosas. Déjame decirte que si tú haces esto, solamente el 10% de lo que estás escuchando va a quedarte al final de la charla. Y mañana habrás olvidado absolutamente todo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ese sobreestímulo al cual estamos sometidos, al cual está sometido nuestro cerebro, termina siendo agotador. Si nosotros no entendemos ese contexto en el cual estamos metidos y no desarrollamos habilidades y no desarrollamos técnicas para poder gestionarlo, nuestra vida va a ser una vorágine de situaciones que nos provoquen emociones, muchas veces no las más agradables. Esta vorágine va a generar que nuestro cuerpo empiece a descargar mucho mayor cantidad de cortisol y ese cortisol nos va a terminar enfermando y debilitando nuestro sistema inmunológico. El impacto es tremendo el que hace esta situación en la que estamos viviendo. Nuestros hijos están en este minuto construyendo su identidad. Si nosotros no comprendemos que frente a este contexto donde en nuestra época todo sucedía más lento, los días como que pasaban, no sé si ustedes piensan igual que yo, los días pasaban mucho más lento, pero ahora todo es más rápido. Entonces nuestra identidad se iba construyendo día a día con las interacciones que teníamos. Yo tenía que contactarme con alguien, llamar a alguien, tenía que llegar a mi casa para poder hablar por teléfono con esa persona. En cambio ahora recibimos un mensaje. Si no me responden el mensaje, automáticamente ya siento que me han rechazado. Si yo cuelgo una foto en mi Instagram y no ha tenido likes, yo automáticamente considero que no les gusto a la gente, que no estoy aprobada por la comunidad. Entonces es bien importante entender en qué contexto, no solamente estamos nosotros, sino en qué contexto se están construyendo la identidad de nuestros hijos. Y cuando hablamos de identidad, esto es bien importante entenderlo, así que les voy a pedir que presten muchísima, muchísima atención. Nuestra identidad se construye por tres elementos, por aquello que hemos heredado, que tiene que ver con nuestros rasgos físicos. Si nosotros no estamos contentos con nuestros rasgos físicos y no los integramos y no están siendo aprobados por la sociedad, vamos a sentirnos con justamente estrés y ansiedad. Tenemos que reforzar el autoestima de nuestros hijos porque su identidad se construye por sus rasgos físicos. Segundo, lo aprendido. Y aquí yo les voy a decir algo que les aseguro, que todos hemos aprendido lo mismo. Yo cuando era niña, mi abuela me decía, hijita, ponte medias porque si no te vas a resfriar. ¿Cuántos de ustedes les han dicho eso? Ponte medias porque si no te vas a resfriar. Ahí pueden levantar su manito virtual para verlo. Ahí Pati dice, a mí me dijeron eso. Ahora, Pati, ¿es cierto o es mentira? Ahora, ¿qué dices? No sé, puede que sí, pero yo igual le he transmitido a mi hija lo mismo, ¿no? Ponte las medias porque te vas a resfriar. Quizás por coincidencia pasó, pero bueno, no lo sé. Exacto. Nosotros hemos generado una creencia aprendida. A ver, la realidad es que la gripe es un virus. Que lo que va a suceder es que cuando nosotros respiramos, entra ese virus. Ese virus no está en el piso pensando, ahí está el piececito de Patricia, así que me voy a meter y la voy a resfriar. No, así no sucede. Pero démonos cuenta que lo que vamos creyendo va construyendo justamente nuestro sistema de creencias. ¿Cómo estamos construyendo la identidad de nuestros hijos a través de nuestro propio sistema de creencias? ¿Estamos construyendo un mundo seguro para ellos? Los primeros referentes de nuestros hijos somos nosotros. Ellos hasta el día de hoy, que son adolescentes, ven el mundo a través de nuestros ojos. Si nosotros les decimos que es un mundo agresivo y violento, nuestros hijos probablemente van a pensar exactamente eso, que es un mundo agresivo y violento. Lo tercero que va construyendo nuestra identidad y evidentemente la identidad de nuestros hijos es lo elegido. Cada cosa que nosotros los ayudamos a elegir va construyendo una sana identidad. Y esto es bien importante porque de pronto, y ustedes, aquí está Patricia que no me va a dejar mentir, yo era una persona muy distinta a la que soy ahora. Era una jovencita rebelde, no estudiaba, tenía todos los síntomas justamente de lo que hoy día me han invitado a hablar. ¿Y qué pasa? Cuando uno va entrando a las capas más profundas de esta construcción de la identidad, uno puede ir eligiendo distinto. Ya no elegir, como decían, ¿no? Mi hija es muy perfeccionista. ¿A qué se debe que mi hija es muy perfeccionista? Quizás yo le exijo demasiado. Y ya un poquito esto en infidencia y así en cortito para todos los que están conectados. Espero que mi mamá no esté viendo esto porque si no se va a molestar. Mi mamá es una persona que, muy guapa, muy alta ella, mi familia en general, toda es muy alta. Mis primas todas son de 1,75m, mis primos de 1,80m. Yo no. Yo solamente mido 1,52m y medio. Entonces, esa diferencia marcaba justamente mi identidad. Lo que habíamos dicho, lo heredado. Eso me hacía distinta. Pero yo, al no haberlo integrado, porque mi mamá era una persona que todo el tiempo estaba mirando la parte estética, la belleza, eso hizo que mi autoestima no se desarrollara de una manera sana. Entonces, hay que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Número uno, de trabajar primero nosotros. Hay una frase de Hermes Trismegisto que a mí me gusta mucho que es, como es dentro, es fuera. Yo no puedo darle a mis hijos aquello que no tengo. Por más amor que quiera, si yo no tengo herramientas para poder construir, va a ser muy difícil. Y más bien lo que va a hacer es que la brecha se va a hacer cada vez más grande entre él, ella o yo. Si nos damos cuenta, imaginémonos cómo funciona la caja de herramientas. Vamos a imaginar lo siguiente. Yo le digo a Liliana, Liliana, ¿sabes qué? Constrúyeme un barco. Y Liliana voltea su caja de herramientas y en su caja de herramientas tiene un tornillo y un clavito. Me dice, Brenda, imposible, no puedo construirlo. Pero, ¿qué sucede si nosotros empezamos nosotros a construir esa sana identidad en nosotros? Empezamos a desarrollar herramientas emocionales. Empezamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de gestionarnos. Vamos a empezar a ampliar nuestra cajita de herramientas y vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Y por eso es que puse esta foto, que me encanta, que es como un retrato en mármol, a pulir el carácter. Ustedes han mencionado varias veces la palabra carácter. ¿Cómo puedo pulir el carácter de mi hijo, de mi hija? ¿Cómo puedo ayudarlo a que se forje un ser de bien? Una persona con ética, con valores, que sepa gestionarse. Voy a seguir leyendo aquí, mira, me han puesto más cositas. Ah, por acá. Es falso, es un mito. Uno no se refría si es que está sin media. Perfecto. Ok, entonces vamos a recapitular aquí. Ah, si lo pueden apuntar, le invito a que los apunten. Nuestra identidad se forma por lo heredado, por lo aprendido y por lo elegido. Si yo aprendí mal, le voy a enseñar mal a mi hijo, a mi hija. Si yo no acepto mi identidad, mi contextura física, si yo no me arreglo, si yo no me veo bien, no me siento cómoda con mi parte física, yo probablemente, de manera evidentemente inconsciente, voy a transmitirle lo mismo a mis hijos. Por eso tenemos que ayudarnos primero nosotros, a construir nuestra sana identidad, para ayudarlos a ellos, a cincelar, a pulir, a formar ese ser humano que está lleno de amor, pero también de miedo, porque está empezando a crear su propia identidad. Y entonces, algo que les pasa a los adolescentes es que justamente empezamos este desarrollo hormonal. Nuestras hormonas suben y bajan. Los seres humanos somos química y física. Y cuando nuestra química se desequilibra, empezamos a tener, como ustedes han dicho, estos cambios hormonales. De pronto, nuestros hijos nos aman y al día siguiente nos dicen que nos odian. Heredado, aprendido y elegido. Nosotros podemos elegir ser mejores personas cada día. Y para mí, esto me cambió la vida. Cuando yo dije, ¿qué? ¿Yo puedo elegir renegar o no renegar? Yo puedo elegir amar mi metro cincuenta y dos y medio. Sí, yo puedo elegir. Y esto de acá es un punto, realmente es un parte de aguas que nos cambia la vida. Cuando uno se da cuenta que uno puede estar al control de sus propias emociones, al control de sus propias decisiones. Y ya no actuamos en automático. Y aquí viene la pregunta, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que genera estrés? ¿Cuál es la razón? Porque hay un motivo. Sabemos las consecuencias. Hijos malhumorados, renegones. Pero a ver, señores, señoras. Salimos a la calle y ¿cómo está la gente afuera? Malhumorada, renegando. ¿Qué le podemos pedir a nuestros hijos? Si nosotros como adultos somos ese ejemplo. Yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene una persona especial. Una persona a la cual admiraron. Una persona a la cual les dio alas cuando ustedes ni siquiera creían en ustedes mismos. Pero estamos siendo nosotros esa persona para nuestros hijos o el día a día nos tiene tan cansados, tan agotados, que de pronto estamos siendo mucho más reactivos frente a una situación de estrés. Nuestros hijos no aprenden por lo que nosotros le decimos, sino ellos aprenden por cómo nos ven actuar. Y este punto es bien importante. ¿Cómo estamos actuando de cara a la vida? ¿Cuál es nuestra postura existencial como padres, como seres humanos? Yo cuando estoy acompañando personas, muchas veces me dicen, Brenda, es que así soy, pues. O sea, yo soy renegona. Entonces yo soy renegona y reniego, pues. Y que la gente que me quiera, que me quiera. Y la que no, que no me quiera. Y otra gente me dice, es que así soy. Soy nerviosa, pues. Entonces estoy nerviosa, todo me da nervio. O me dicen, soy una persona tímida. Y así soy, y así seré. Y yo les digo, ¿saben una cosa? Tengo un regalo para ustedes hoy día. Puede ser mejor. Justamente con esa palabra que por ahí compartieron, lo elegido. Voy a leer quién lo puso y agradecerle. Maggi, gracias por poner Maggi elegido. Con aquello que yo elijo, yo puedo decidir cada día ser mejor persona. Pero es un trabajo, gente de todos los días. Ser mejor persona en este mundo acelerado que vivimos, es un trabajo de todos los días. Salimos a la calle, nos tocan claxon, nos gritan. Decido ese día ser mejor persona. Decido ese día sonreír y saludar a todos. A la gente que es antipática. El otro día me gritaron horrible en la calle. Hacía tiempo que no me pasaba eso. Me quedé como unos cinco minutos, creo, con el cuerpo temblando por la violencia y por la agresividad de esa señora. Me quedé en shock. Yo antes era una persona como esa señora hace diez años. Ahora yo no sé lo que es renegar. Yo no sé lo que es insultar. No lo sé. Porque he aprendido cada día un poquito, un poquito, un poquito a gestionarme mejor. Por supuesto, Berusca, claro que cuesta y cuesta muchísimo, pero es la mejor inversión que podemos hacer. Transformarnos. Y aquí les voy a traer algo. Voy a dejar de compartir. Espero que estén viendo la cámara para que vean esto. Yo sé que ustedes saben qué es esto. Es una plastilina. Voy a darles una buena noticia hoy día. Porque esta noticia cambió mi vida hace más de diez años. El cerebro humano es un cerebro plástico. Es un cerebro que aprende. No es que, ay, no, ya soy muy vieja para aprender. No, mentira. Falso de toda falsedad. El cerebro sigue aprendiendo. Las neuronas empiezan a buscar neuronas similares. Si yo soy una persona que pienso que el mundo es hostil, va a buscar neuronas hostiles y va a generar rutas y constructos neuronales de hostilidad. Pero si yo empiezo a creer un día y hago las cosas distintas, se van a empezar a construir nuevas carreteras en mi cerebro. Y entonces sucede de esta manera. Todos los días, un poquito, voy moldeando. Y al comienzo parece que no tiene sentido, ¿no? Ya llevo un año, Brenda, moldeándome. Llevo un año tratando de ser educada. Pero yo la verdad que quiero mandar al diablo a todo el mundo. Yo también, créanme. A veces da ganas. Pero no es el camino. Y cuando estamos ahí moldeándonos, moldeándonos, y cuando parece que todavía no ha pasado nada, de pronto algo empieza a suceder en nuestros cerebros. Y algo empieza a modificarse. Y con esta plasticidad cerebral que tenemos, nosotros podemos convertirnos prácticamente en cualquier cosa. Si yo quiero ser un caracolito, puedo ser un caracolito. Porque mi cerebro está dispuesto a hacerlo. Kroski, tiene la mano levantada. Perdóname. Te escucho. Puedes abrir tu micrófono si deseas. ¿Kroski, Alvarado? ¿Sí? Esperamos unos segunditos. O si quieres, quieres prender micrófono o escribirlo en el chat. Cuéntame. ¿Estás por ahí? ¿Me fuiste? ¿Se fue la señal? Si quieres, después lo escribes en el chat y ahí te respondemos. ¿Sí? Ok. Nos damos cuenta que esta situación de vivir tan acelerados nos genera estrés a nosotros. Imagínense. Nuestros hijos, que son un cóctel de hormonas. Con toda esta situación de aceleración. Con internet. Con información todo el tiempo. Con aprobación. Viendo en Instagram la vida exitosa de otros. Y nosotros viendo nuestra vida, que a veces es una vida ordinaria, como la mayoría, todos tenemos una vida ordinaria, pero aquí viene un secreto que ustedes le pueden decir a sus hijos. Todos tenemos una vida ordinaria, pero el día que empezamos a construirnos como mejores seres humanos, empezamos a hacer cosas extraordinarias. Y eso nos empieza a construir en seres humanos extraordinarios. Nos toca trabajar para ser seres extraordinarios. ¿Cuál es la consecuencia? Y ustedes la pueden estar viendo. ¿Hay presión académica? Sí, obviamente. Yo me acuerdo. Yo le pregunto a mis alumnos también. ¿Qué tienen? Estoy nerviosa. A mí viene el examen. Y no sé. Bueno, no pasa nada. La presión social sobre la estética, sobre la belleza, sobre el dinero, sobre lo que queremos ser. Los cambios físicos. De pronto, yo me acuerdo cuando era adolescente y me río, porque lo primero que me creció fue la nariz. Y entonces, claro, estaba desproporcionada con mi cara. Entonces, yo a los 15 años, mi regalo, yo le pedí a mi mamá que por favor me opere la nariz, porque mi nariz era demasiado grande. Y el doctor me dijo, espérate unos años que te va a crecer la cabeza. Y efectivamente, me creció la cabeza y ahora mi cabeza se acomodó. Sigo teniendo la nariz grande, pero ahora me gusta porque se integró todo mi rostro. Entonces, empecemos a ayudar a nuestros hijos. A que entiendan que esos cambios físicos son temporales. Porque todo pasa. Que estos cambios emocionales y este cóctel de hormonas es por un periodo de tiempo. Conflictos. Si nosotros en casa, con nuestra pareja, estamos peleando, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos no generen estrés? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Nos relacionamos de manera saludable? ¿Sabemos conversar en casa? ¿O si Patricia no está de acuerdo con lo que yo digo, entonces yo alzo la voz porque yo soy acá quien... No. Vamos a generar diálogo. Comunicación. Tiene una palabra, una etimología bien bonita. Común. Puntos de encuentro. Presión para el futuro. Ya estás en quinto y medio, hijito. ¿Qué vas a estudiar, hijita? ¿Qué va a hacer de tu vida? Como me decían a mí, me preocupa tu futuro. El uso de la tecnología y las redes sociales. Estamos bombardeados de las redes sociales. Y también tenemos problemas de salud mental. Tenemos nosotros como padres la responsabilidad de empezar a categorizar. A ver, mi hijo está reaccionando. Porque lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg. Y aquí vamos... Ay, me iba a ir hasta la punta del iceberg, pero no lo veo por ahí. Nosotros lo que estamos viendo es la punta del iceberg, nada más. Estamos viendo que son renegones. Estamos viendo lo que nos molesta, ¿no? Yo no quiero que mi hijo reniegue. Yo tampoco, obviamente. Yo no quiero renegar con nadie. Pero estamos viendo solamente el síntoma. Ahora, si tú has identificado el síntoma... Ay, ya, perfecto, perfecto. No te preocupes, Krofsky. Si tú estás identificando el síntoma... Mi hijo está siendo renegón... Hay que identificar por qué estás siendo renegón. Yo estoy segura... Completamente segura. El 200% segura. Que aquí nadie quiere tener una vida amargada. Estoy segura. Todos nosotros queremos ser felices. Por Dios. Hemos nacido para eso. Pero ¿por qué no somos felices? Porque no nos han enseñado a construir la felicidad. Y cuando yo digo felicidad, probablemente lo primero que pasa por su cabeza es alegría. La alegría es una emoción y es temporal y momentánea. La felicidad es una construcción. Es todos los días yo tengo que hacer cosas que probablemente no me pongan contenta en ese minuto. Pero son decisiones que tomo para poder construir una vida más sana, más saludable y sobre todo a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que integrar nosotros como padres. Para poder dárselo a nuestros hijos. Dicho esto, ¿cómo podemos ayudarlos? Nos toca a nosotros, porque hemos tenido la responsabilidad de traerlos al mundo. De ayudarlos. De hacer este camino, este tránsito un poquito más ligero. Por eso hay que estar muy atentos de cómo ellos están viviendo este proceso de ser adolescentes. Es importante tener en cuenta que los adolescentes pueden experimentar una combinación única de factores estresantes. Como hemos visto, puede ser la combinación de varias cosas. Y lo que puede ser estresante para uno, no puede serlo para el otro. Es fundamental que los adultos estemos atentos a esas señales de estrés de los adolescentes. Y que podamos proporcionarle apoyo y recursos adecuados para ayudarlos a enfrentar este gran desafío que están viviendo ellos. Ellos están teniendo... Recordemos nuestra adolescencia. Yo siempre digo, a ver, acordémonos cómo vivíamos. Yo jamás regresaría a la adolescencia. Jamás. Para mí, la mejor edad, los 40 años. No los tengo ya, por si acaso. Era la mejor edad. La adolescencia, como les decía, es la construcción. Y cuando hablamos de construcción, ustedes ven una casa en construcción y es fea o bonita. Es fea. Porque todavía están los andamios, porque la pintura, porque hay gente pasando. Está en construcción. No es un producto terminado. Entonces, hay que entender primero cómo está ese cerebro de nuestros hijos. Está en construcción. Con andamios pasando, con pintura chorreada. Todavía no saben si ese va a ser el color definitivo. Las paredes emocionales sin tarrajear. Nos toca a nosotros ayudarlos a categorizar, a limpiar, a depurar. Y para eso tenemos que nosotros saber cómo hacerlo. ¿Qué pasa cuando el estrés es prolongado? Y este es un punto bien importante, porque genera en los adolescentes consecuencias crónicas tremendas. Problemas de salud física, como yo les había dicho. Cuando uno empieza a tener el cortisol todo el tiempo, producto del estrés, ¿qué sucede? Eso disminuye nuestro sistema inmunológico. En un sistema inmunológico débil, cualquier virus nos afecta. Nos resfriamos más de la cuenta. Nos enfermamos más de la cuenta. Tenemos dolores, inflamaciones, hasta sangrado en la boca. Eso genera problemas de salud mental. Si no acompañamos y no trabajamos, ese momento de una situación probablemente de bullying, de estrés, que fue pequeña, por un examen, se empieza a agrandar, se empieza a agrandar y empieza a generar heridas emocionales cada vez más profundas. Problemas académicos. Para mí era sumamente difícil. Yo tenía dislexia y discalculia, o sea, la combinación perfecta para ser un desastre en el colegio. No podía leer, no podía escribir, no podía sumar. Y la única manera en la época en la cual yo estudiaba de poder adquirir conocimiento era a través de la lectoescritura. Entonces, ¿cómo me categorizaban? Soy tonta. Lo cual no es cierto. Me di cuenta muy tarde que no era tonta. A los 30 años me di cuenta que no era tonta. Pero, ¿por qué? Porque tenemos que generar también un sistema adecuado, un sistema académico adecuado. Y los padres también acompañar a nuestros hijos en esos procesos. Problemas de comportamiento. Mi hijo está comportándose de esa manera porque quiere llamar la atención. ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Qué es lo que necesita? Ayer conversaba con una alumna y me pareció muy interesante. Se los quiero compartir porque no me había pasado esto. Me pasó con dos alumnas ayer. Una de las dinámicas que yo les hago a los chicos es que ellos tomen una hoja de papel y empiecen a, desde el día cero, desde el día que nacen, imaginémonos algo así, desde el día que nacen, ellos tienen que contar sus experiencias de vida. El primer recuerdo que tengan del 1 a 3 años. Y si ese recuerdo es agradable, la línea va hacia arriba. Si ese recuerdo es triste, la línea va hacia abajo. Y entonces lo que va sucediendo es algo como esto, ¿no? Algo como esto. Y yo les enseño esto porque nos hace recordar que la vida es como un electrocardiograma. Va hacia arriba, va hacia abajo. Tenemos momentos buenos, momentos malos. Una de mis alumnas se me acercó y me dijo, Miss, yo no puedo hacer ese ejercicio. Porque durante toda mi vida, hasta hace dos años, yo sufrí demasiada violencia física y verbal. Y no tengo ningún buen recuerdo de mi niñez. Una de mis mejores alumnas. Y eso me rompió el corazón. Porque, ¿cómo le dices a una niña que no tiene ningún recuerdo agradable? Que la vida puede ser buena y maravillosa. Entonces, hagámonos cargo nosotros de esa responsabilidad maravillosa que la vida nos ha regalado. Otra alumna se echó a llorar y me dijo, los recuerdos que tengo de niñas del divorcio de mi papá. Mi papá me da muchos regalos. Mi papá me da muchos juguetes. Mi papá me complace en todo. Pero mi papá nunca me pregunta cómo estoy. Mi papá nunca me pregunta cómo me siento. Y acá viene un punto bien importante. Porque estamos en un mundo de tener. Yo quiero, a mí, me acuerdo mi mamá siempre me decía, yo quiero darte todo lo que yo no he tenido. Y yo le decía, yo no quiero lo que tú no has tenido. Yo te quiero a ti. Yo quiero a la persona. Yo quiero al ser humano. Yo quiero tus abrazos. Yo quiero tu contención. Y a veces estamos tan enfocados en trabajar, 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 que nos olvidamos qué es lo importante para ellos en este minuto. Una palabra de aliento. Un abrazo. Algo que definitivamente, y les aseguro a mi cabeza, que no cuesta dinero. Pero que cuesta presencia. Que cuesta estar. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que ellos van a valorar muchísimo. El impacto de las relaciones interpersonales. Los estamos ayudando a que desarrollen sus relaciones interpersonales. Voy a parar un minutito para leer los comentarios porque me parecen súper valiosos. Hoy, por ejemplo, no pude más y estallé con mi esposa. A veces que no me entiende porque siento que es un poco egoísta. Siempre piensa en su desarrollo. Ta, 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 ta. Perfecto. Primero, gracias a la persona que lo ha escrito. De verdad lo valoro muchísimo. Y aquí es importante. Y vamos a llegar ahorita a esta parte porque no se van a quedar solamente con la información. Ya, Brenda, ya me dijiste que me duele. Pero ahora, ¿cómo hago que me deje de doler? No, no se preocupe. Ya vamos. Ya vamos para allá. Liliana dice que no tiene audio. A ver, no sé cuál es la razón. Tenemos que ayudar a nuestros hijos justamente a gestionarse. Esa es la herramienta de vida. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos a que tengan inteligencia emocional, nosotros le hemos resuelto la vida. Pero para ayudarlos a ellos a que tengan inteligencia emocional, tenemos que entender nosotros de qué va la inteligencia emocional. Y aquí, justamente, ya hay un montón de estudios neurocientíficos que apuntan a la importancia de la inteligencia emocional. Las personas que son altamente inteligentemente emocionales son la gente que son exitosas. No son la gente que tiene títulos. Es la gente que sabe gestionar sus emociones. Ustedes lo han visto con Will Smith hace un par de años, creo que sucedió. Una persona que estaba en la cúspide para Estados Unidos, un afroamericano que había logrado cosas que muchísimos blancos no lo han logrado. Es bien difícil. Y él, en un momento de cólera, le metió un puñete al conductor del Oscar. A partir de ahí, los contratos se le cerraron. Su carrera, al tacho. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de gestionar sus emociones. Aquí les quiero regalar esto a todos los padres de familia. ¿Qué es la inteligencia emocional? Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, quien es la primera persona que acuña esta palabra, dice que las personas más felices, que las organizaciones más productivas, que la gente exitosa tiene estas cinco competencias. Tres competencias que son intrapersonales. Es decir, hacia adentro. Yo como persona. ¿Cuáles son esas competencias intrapersonales? Autoconocimiento. Si yo les pregunto ahorita, del 1 al 10, ¿cuántos se conocen? Ay, no sé, Brenda, yo creo que un tres, ¿no? O sea, yo sé lo que me gusta. Muchas veces me van a decir, yo sé lo que no me gusta. Ya, pero ¿sabes lo que te gusta? No, no tanto. Trabajemos en el autoconocimiento. Ayudemos a nuestros hijos a que se descubran, a que descubran sus talentos, a que descubran sus capacidades, sus formas de aprender, sus formas de ver el mundo. La autorregulación. Justo hace un ratito leía, ¿no? No, es que lo que pasa es que me enfureció. Sí, está bien. Las emociones básicas son cinco. Sí, la ira es una emoción maravillosa. La gente dice, oye, pero la ira, ¿para qué me sirve? La ira es el germen de la justicia social. Si yo veo que están abusando de una niña, obviamente me voy a llenar de ira y voy a empezar a reclamar y hacer algo. La ira nos sirve. Ahora, si yo siento ira cada vez que encuentro la toalla de mi pareja en el piso, no le voy a ir a pegar, ¿no? Porque yo puedo sentir ira, pero ¿a quién le molesta? Me molesta a mí, entonces la recojo, simplemente. En mi casa hay una armonía que ustedes no se imaginan. Y yo me jacto mucho de eso, pero me ha costado cuatro años de terapia. Familia, no es tan fácil, no se logra de un día para el otro. Hay que trabajar. Un día a la vez. Si yo quiero mover este mueble, si me lo empiezo a mover ahorita, de aquí hasta el otro lado, me voy a lesionar la espalda. Más a mis 40 y muchos años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos los días lo muevo medio centímetro. Medio centímetro. Medio centímetro, en tres o cuatro meses, va a estar al otro lado. Lo mismo con nuestro cerebro plástico. Todos los días, un poquito. Hoy día, pienso, ¿cuánto me conozco? ¿Alguien me dice algo? Respiro, respiro. Una emoción solamente dura, en nosotros, 90 segundos. Respiro, tres veces, respiro. ¿Ok? Pasó. La dejo ir. Dejo ir la emoción. No pasa nada. Ya no grité. Veo la toalla ahí en el piso. Respiro, inhalo, exhalo. La recujo y la pongo en su sitio. Y eso sí, acuerdos. Esto es bien importante para las parejas que están juntas, las parejas que están juntas, bien importante, hagan acuerdos en casa. Eso es importante. A ver, mira, amor, yo me voy a encargar de tal cosa. Tú, querida Ciela, te vas a encargar de tal cosa. Acuerdos serviciales. ¿En qué acordamos? Esto es bien importante. Si no hay acuerdos, yo siempre voy a pensar que yo hago más que tú. Que, Pati, tú eres un egoísta. No, no has barrido. Y siempre pensamos eso, porque así somos. Así somos los seres humanos. Tenemos que entenderlo. Yulisa está con la mano levantada. Si quieres intervenir, yo encantada. Está corriendo el tiempo. Yulisa. No sé si hay algo que quieras decir. Si no lo dejamos para el final. Uy, hay más manitos levantadas. Vamos a dejar las preguntas. Deme un chance de cinco minutos, de tres minutos para poder terminar con esta parte bien importante. La inteligencia emocional se basa en cinco competencias. Tres que son hacia adentro. Si ustedes pueden leer, autoconocimiento, autorregulación, automotivación. Primero yo. Primero yo tengo que entenderme. Primero yo tengo que gestionarme. Primero yo tengo que tener motivaciones. La palabra motivación me encanta, porque viene de la contracción de motivo y acción. ¿Qué motivos me llevan a tomar acciones? Y luego yo puedo desarrollar esas habilidades interpersonales, que tienen que ver con la empatía y con mis habilidades sociales. Yo necesito que mis hijos desarrollen sus habilidades sociales. Esas habilidades sociales son las que van a ser el parteaguas para que ellos tengan éxito en el mundo laboral, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Y aquí viene un punto importante. Estamos muy condicionados de hacer para tener. Nuestra cabeza solamente funciona y me moviliza la plata. Estaba en el instituto enseñando, en el instituto que enseño, y mis alumnos están estudiando para ser tripulantes de cabina. Y yo estaba trabajando esto. Y les digo, ok, ¿ustedes quieren plata? Sí, mis, queremos plata. Ok, ¿qué pasa si yo les digo que pasen un kilo de cocaína? Los paso, mis, los paso. O sea, sus valores, cero. ¿Y por qué tiene esos valores esa persona? Una niña de 18 años que rompió el corazón. Es que, mis, no quiero pasar necesidad. No quiero ser pobre. Y entonces tenemos tanto terror a ser pobre que empezamos a hacer cosas en las cuales, para poder tener y lograr aquello que queremos, que nos olvidamos lo más importante, el ser. ¿Quién somos como persona? Y aquí yo digo algo que, Pati, que me ha invitado, por favor, perdóname, que es algo muy cruel, pero al final del día, todos vamos a morir. Pero vamos a morir con un legado, con un recuerdo, o vamos a morir con plata nada más en la cuenta. Entonces esto es bien importante. ¿Quién eres? ¿Cómo te estás construyendo como ser humano? Tus valores, tu ética, tu calidad humana. Cada persona que tiene una interacción conmigo, yo, si algo me he propuesto en la vida, porque es demasiado efímera este mundo, esta existencia, es que cada persona que tenga una interacción conmigo se lleve algo de mi corazón, que sea un minuto, que sea un minuto alegre, que sea un minuto divertido, que sea un minuto de reflexión, pero que se lleve algo de impacto. Porque yo no puedo pasar por la vida sin ser, sin estar presente, sin escuchar, sin entender el mundo interior del otro. Y eso es bien importante y es bien complicado porque estamos cada día más acelerados. Y ahí es donde viene un punto importantísimo. Nuestro propósito de vida. Si yo les pregunto, si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? ¿Qué es esto? Una taza, obvio. ¿Y para qué sirve una taza? Para tomar café. Voy a tomar un poquito. ¿Y qué es esto? Un plumón. ¿Para qué sirve? Para escribir. No, ¿y qué es esto? Un celular. ¿Para qué sirve? Para llamar. Me están llamando. ¿Y qué es esto? El ser humano. ¿Qué es? ¿Para qué sirvo? Y acá había una palabra importante. Si mi vida no está al servicio, en un sentido, de mis hijos. Si mi vida no está al servicio, en mi trabajo. Es que realmente no sirvo. Y es el foco que tenemos que tener los seres humanos. Nuestro foco en desarrollar nuestro ser. Todas nuestras potencialidades. Toda nuestra calidad humana. Y ahí tiene que estar el foco. Así, de esa manera, nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos a construirse. Cuando tuve la oportunidad de estar en Florencia, vi el David de Miguel Ángel. Y cuando a Miguel Ángel le dice, ¿cómo construiste una de las obras más preciosas y más visitadas en Florencia? Él dice, yo encontré una pieza de mármol ahí tirada, llena de grama alrededor. Pero yo vi esa pieza de mármol y supe que era una obra de arte. Y eso se llama la mirada apreciativa, la mirada contemplativa. Esa mirada, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, no es lo que están haciendo, no es lo desordenado que se están comportando, sino en todas sus potencialidades. Ahí, como Miguel Ángel, podemos empezar a quitar todo aquello que sobra para construir esa obra de arte que va a ser nuestro hijo. Entonces, yo los invito a que miremos, a partir de hoy día, cuando veas a tu hijo Renegón, lo mires en todas sus potencialidades. Y en ese minuto, va a ser increíble, porque él también va a empezar a creer en él, en sus habilidades, en sus talentos, y en todas sus potencialidades. Dicho esto, Pati, no me queda más tiempo. Propósito de vida, ¿te parece si vamos al sorteo o me regalan tres minutitos más? Te regalo los tres minutos, por favor, te regalo los tres minutos. Estamos bien. Perfecto. Propósito de vida. Si yo no tengo un propósito de vida, si yo no tengo una razón de ser, todo lo que haga, va a ser para llenar un vacío. Quiero tener más plata, quiero tener más viajes. Oye, eso está buenísimo. Yo viajo, me voy a Europa ahorita, me acabo de venir de Aruba, me encanta viajar, me encanta hacer plata, todo eso está perfecto, no hay problema con eso. Pero yo tengo un sentido de vida, yo tengo un propósito de vida, yo tengo una razón de ser, que va más allá de aquellas cosas que yo tengo. Ese es un secreto. Lo que les falta a nuestros hijos es un propósito. La palabra propósito me encanta, pro, hacia adelante, con un sentido, con una razón de ser. Si los chicos nos ayudamos a que encuentren su razón de ser, van a dejar de renegar, van a dejar de estar molestos, van a dejar de tener cambios emocionales, van a dejar de actuar, y esto es otra cosa importante que quería mencionar. ¿Se acuerdan del ser? Tenemos que hacer la distinción entre lo que nuestros hijos hacen y lo que nuestros hijos son. A mí mi mamá me decía, eres una desordenada, es decir, ponía un adjetivo calificativo a mi ser, a mi identidad. Eso no se debe de hacer. Lo que debemos de hacer es, Brenda, estás actuando como una desordenada, es decir, mi acción, divido la acción de la persona. Así yo lo educo, lingüísticamente, de la forma adecuada. Él puede distinguir, ella puede distinguir entre sus acciones y su identidad, el ser. Y ahí yo voy construyendo al ser. Mira, tú que eres tan linda, últimamente no te estás bañando, hijita. Tienes que bañarte. Entonces, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y eso es súper importante. Y aquí viene un tema que tenemos que trabajar, y es que las motivaciones internas y externas. Hay que ayudar a nuestros hijos a que tengan motivaciones internas que responden al propósito de vida. Y claro, tenemos que irnos con soluciones, obviamente. ¿Qué soluciones me vas a dar, Brenda? Esta PPT se las vamos a compartir. Pati se va a encargar de sociabilizar esta información para que ustedes lo tengan. Y se acuerden, ay, ¿qué dijo Brenda, verdad? Y lo puedan escribir. Un punto importante, la escucha activa. Escuchemos a nuestros hijos. Y cuando digo escuchar, es escuchar no con nuestros oídos, sino con nuestra actitud de escucha, con nuestro corazón abierto. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? No es lo que me está diciendo, es lo que me está intentando decir. Fomentar el autocuidado. Hay que ayudarlos. Yo veo a mis alumnos, cuando están sentados en clase, y después veo su foto en Instagram, que están semidesnudas las chicas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen que mostrar tanto? No es necesario. Pero hay una competencia. La belleza está aprobada por lo estético. Ellas se quieren sentir bonitas, bellas y aprobadas. Enseñar habilidades, inteligencia emocional. Promover el equilibrio. Algo que mi mamá siempre me decía, y yo admiro eso en ella, me decía, Brenda, no puedes ser un monstruo. No puedes desarrollar solamente el intelecto. O no puedes desarrollar solamente el corazón. Imagínate, una persona con una cabezota grandota y con un cuerpito chiquito. Hay que tener equilibrio. En el equilibrio, en el balance, está la estética, está la belleza, está la felicidad. Fomentar la conexión. Generar espacios. Ok, hoy día vamos a hacer los, vamos a jugar monopolio en la casa, vamos a jugar cartas, vamos a hacer algo como familia, vamos a escucharnos, vamos a reírnos un rato, vamos a contar chistes, vamos a jugar tutti frutti, no sé, invéntense. El día familiar, invéntese una vez al mes, el momento de conectarnos. Buscar ayuda profesional, también, si es necesario. Ahora sí, muchísimas gracias, Patty, por la invitación. La verdad que ha sido un placer estar. Espero que algo les haya servido, esta información que le he preparado de la mano de Patty, con mucho, mucho cariño. Brenda, nada. Bueno, algo no. Creo que es mucho, mucho, mucho lo que nos está quedando, como padres, me incluyo, también, este aprendizaje que nos has dado esta tarde, creo que es fundamental para seguir desarrollando lo que quizás hemos venido construyendo, quizás sin conocimiento, y si no lo hemos venido haciendo, pues comenzar a hacerlo, ¿no? Por ahí, cuando me pedían los minutos, escribían en el chat, denle más minutos y más charlas también, ¿no? Imagínate si no te regalaba los tres minutos. Entonces, nada, nada, siempre agradeciéndote por esa fuerza, por ese poder de transmisión que tienes, y los papás están acá con mucho agradecimiento para ti, Brenda, de verdad, es un placer para mí siempre poder contar contigo, a nombre de Nuteza, el agradecimiento especial por esta maravillosa charla. Definitivamente, nos llevamos mucho, nos llevamos mucho. Gracias, Brenda, gracias. Muchas gracias a todos, la verdad que yo estoy, mi vida está para servir, es uno de mis principios de vida, así que me pueden encontrar en las redes sociales, como Brenda Valoarte, si quieren material, si quieren libros, si quieren recomendaciones, tengo muchísimas recomendaciones que me cambiaron a mí la vida, libros que me cambiaron la vida, así que se los puedo pasar en PDF, libros como Brújula para Navegantes Emocionales, es un libro precioso, súper recomendado, acuérdense, Brújula para Navegantes Emocionales, hay un antes y un después, después de leer ese libro, que ayuda muchísimo, y tiene mucho foco en los padres, ¿no? Entonces, yo no soy mamá, pero soy un ser humano, soy hija, entonces, sé por lo que mi mamá ha pasado, nos ha tocado reconciliarnos también, y aprender a ser familia, porque creo que eso es lo que nos toca, como sociedad, en este minuto, aprender a ser familia, qué es ser familia, redefinamos la familia, redefinamos nuestros valores, redefinamos nuestros acuerdos como familia, que se basen en el respeto sobre todo, así que muchísimas gracias, yo me tengo que despedir, viene el sorteo, así que no se despidan ustedes, que eran realitos, así que yo me despido, un fuerte abrazo conmigo. Gracias, gracias Brenda, gracias, bendiciones para ti, muchas gracias, gracias. Ok, muy bien, queridos papás, bueno, lo que dice Brenda es cierto, estamos muy agradecidos, por la participación de ustedes, el día de hoy, sabemos, y agradecemos esos comentarios maravillosos, que también se los vamos a hacer llegar a Brenda, que ya tiene que salir, ¿no? por la verdad que ha sido una charla muy, muy motivadora, tenemos acá, ya saben que estamos en nuestras redes, todo lo que ustedes necesiten, lo encuentran en Utesa Store, estamos en todas las redes, para que ustedes se enteren de nuestras charlas, vamos a tener estas charlas, de este ciclo Dialoguemos en Familia mensualmente, hemos venido compartiendo en el chat de acá de la sala, un enlace, para que puedan participar de nuestro sorteo, ¿y qué será nuestro sorteo? Jan Luz, ¿qué les tenemos a los papás que han asistido, y que han estado súper motivados, y súper atentos? Sí, sí, creo que todos, nosotros mismos hemos estado súper atentos, por su participación, tenemos aquí dos canastas, que son packs, con algunos materiales, que incluso nos pueden servir a nosotros, para relajarnos, ponernos a dibujar, ponernos a crear, porque como dijo Brenda, también hay que preocuparnos por nosotros mismos, estar bien nosotros, para poder proyectar eso a nuestros hijos, si nosotros no estamos tranquilos, no somos felices, no vamos a poder proyectar eso, entonces justamente esas dos canastas, nos van a ayudar, a podernos relajar, es un pack donde tenemos plumones, gomas, tijeras, cartulinas, entonces, dos padres de familia, se van a poder llevar esto, gracias a que llenen su formulario, que hemos compartido en el chat, correcto, correcto, justamente, tenemos la, sorteo a cargo de Benji, ¿cierto? Exacto, exacto, y agradecer también, a nuestra otra división, de productos KP, ¿no? Productos de útiles, escolares, de oficina, entonces nada Benji, te dejamos en tus manos el sorteo, y saludamos también a nuestros padres de familia, que están también a través del Facebook, siguiéndonos, ¿no? Felicitaciones por estar acá, y bueno, las gracias por haber asistido a esta charla, Benji, dejamos en tus manos, voy a dejar de compartir, para que tú puedas pasar a hacer el sorteo, listo. Muy bien, ok, buenas noches con todos, vamos a empezar lo que es el sorteo, muchas gracias Brenda por tu ponencia, muy interesante el tema, y pues vamos a empezar con el sorteo, creo que estoy recibiendo todavía algunos, todavía algunos registros, flashes, así que vamos a esperar un momentito, para, sí, porque acaban de llenar con unos 10 más, así que creo que están ahorita los papás llenando los, el link, ¿no? El formulario, si algo así, mencionarles, de que también estamos, hemos copado la sala el día de hoy, así que estamos también en Facebook Live, en Facebook de Nutesa Store, así que por allí también estamos pasando el link, y pues estamos considerándolos también, a todos los papás que están por el Facebook Live, vamos a esperar un momentito, como les digo, siguen, siguen llegando más y más papás, así que no sé en qué parte me he quedado, ok, ya estamos ya, sí, 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 a ver un momentito, sí, de verdad que sí, como un, como 15 más, creo, y siguen llegando, bueno, vamos a tener que hacer un corte, en 10 segundos, yo creo, ¿no, Pati? Sí, ya, ya, ya estamos, ya estamos, vamos, vamos, vamos con entonces con el sorteo, y Benji, y si yo soy ganadora, ¿cómo, cómo me van a hacer llegar mi premio si yo soy ganadora? Claro, ya nos vamos a poner en contacto con ustedes, nosotros tenemos su, su celular, su correo para poder contactarnos, y una persona encargada de Nutesa, se va a, se va a encargar de, de, de llamarlos, o ya, o mandales un mensaje para poder coordinar lo que es su entrega de sus premios, en este caso son dos premios, eh, y vamos a empezar ya definitivamente el sorteo. Listo, listo, estamos con cincuenta y cuatro personas que han llenado hasta el momento, así que vamos a hacer el corte allí, eh, gracias por haber participado, y tenemos pues, eh, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cuántos son los papás, a ver, un momentito. Son dos premios, dos premios. Dos premios. Oficio de KP. KP. Listo, vamos a ver, un momento, ahí está, ok, se puede observar, sí, ¿verdad? Sí, ok. Claro que sí. Perfecto, entonces tenemos ahí todo lo que han llenado hasta el momento, así que vamos a empezar ya que estamos a la hora, y bueno, agradecerles antes de poner quiénes son los ganadores, vamos a seguir con este dialoguemos en familia durante todos estos siguientes meses, los esperamos, hoy estamos muy contentos de poder haber llenado esta sala y tener una buena cantidad de personas en Facebook Live. Muchas gracias, vamos a ver dos ganadores y por ahí vamos a poner unos suplentes. En caso no se encuentren. En caso no se encuentren. En caso no se encuentren. Son los dos ganadores, nada más oficialmente que saldrían en este sorteo. Vamos de hecho. Entonces vamos a ponerle dos suplentes o tres suplentes por si acaso. Me ayudan con el tema del Facebook, a ver si es que por allí se encuentra. Tienen que levantar la manito o pueden activar su micro. En el caso de Facebook, por favor, nos hacen saber por ahí también. Ok, muchas gracias. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Muy buena suerte para todos. Suerte. Ya estamos. Vamos a ver quiénes son los dos papitos afortunados. En agradecimiento por su asistencia y su buena participación. Bien, tenemos a Giovanna Félix Maldonado y Giovanna Cecilia Sacramento. ¿Se encontrarán en sala? Nos hacen saber, Giovanna Félix. Sí, a ver, nuestro equipo Nuteza, si nos ayudan. Giovanna Félix Maldonado presente. Ya nos dijo presente en el chat. Presente. Y Giovanna Cecilia Sacramento. Está aquí. Estará presente también. Giovanna Sacramento. Giovanna Sacramento. Creo que no. Podemos ver por el Facebook. de repente tenemos un poquito de cinco segundos de un poco de después, digamos en Facebook, el mismo tema que es el live. No sé si por ahí está. Giovanna Sacramento se encuentra. En el Facebook. Creo que no está por allí. No está. Acá en sala. En sala. Tampoco. Tampoco. Tampoco la vemos por acá. No la vemos en sala. Primer suplente. Liliana Salazar que lo pana. Liliana. Liliana. Está Liliana Salazar. A ver si nos hace saber. Liliana. Liliana Salazar. Poco creo está. Liliana Salazar. Facebook puede estar. Esperemos un momentito que está con, como le digo, cinco minutos o cinco segundos de retraso. Ok, 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 ok. A ver, vamos a ver si por ahí está. Me parece que no. No. Creo que no. La segunda suplente entonces. Vamos a ver quién es. Un poquito más abajo. Y vendría a ser. Mirta Pisfil León. Pisfil León. ¿Se encuentra? Ahí levanta la mano. Ahí está. Ahí está. Carga los Benji y una fotito para poder tenerlos. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones a los dos papitos ganadores. Ok, por su participación en esta charla. Y como bien lo mencionaba Benji, ya saben, cada mes vamos a tener estas charlas que nos van a ayudar mucho a alimentar el tema de nuestra comunicación. Y como bien dice nuestro título de nuestro ciclo de charlas, para dialogar más en familia. En familia. Nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por esta asistencia. Esperamos pues que se lleven como nos estamos llevando nosotros. Este enriquecimiento. Este enriquecimiento y que mañana sea un día mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos esperamos en la próxima. Nos vemos. Gracias. En el próximo mes. Bye bye. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. ¡Gracias!